y le vamos a hacer una prueba con el slot al final vamos a aprender ahí está y ahí prende no entramos al bios se nos dice que tiene un giga bueno estoy haciendo la prueba con una de un pruebas es de dr3 y aquí dice en el 2 que no está instalado no ok vamos a apagar ahora vamos a cambiarla en el otro slot vamos a ponerla acá está firmemente colocada prendemos ahí está pero no da video y aquí nos parpadean estos que esto significa error que no hay memoria ya los busqué en la hoja de Dell en la hoja de problemas y no funciona se queda nada más así parpadeando la apagamos y va a seguir ahí parpadeando aquí se ve que parpadea entonces antes de de quitarle hay que quitar la batería quitamos la batería volvemos a poner y pues vamos a regresarle en el slot y ahora vamos a hacer una prueba con el slot al final vamos a a prender a prender ahí está y ahí prende ¿no? entramos al BIOS y pues ahí nos dice ¿no? que tiene un giga bueno estoy haciendo la prueba con una de un giga para nada más sobre hacer pruebas desde dr3 y aquí dice en el 2 que no está instalado ¿no? ok entonces